Hazón, he aquí a tu familia tiernamente unida. Mírala, Hazón, y ojalá puedas seguir preguntándote si Medea no hubiese amado también la felicidad y la inocencia. Cuando sufras, recuerda que hubo una pequeña y tierna Medea en el fondo de la otra. Piensa que luchó sola, desconocida, sin que le tendieran una mano. Hubiera querido que lo nuestro durara siempre, pero ya ves, Medea ha sido elegida para ser la víctima.